Caminando un día mal, encontró una chica Que el cuerpo es un lugar El pelo largo, la cintura, las gaveras Me hicieron de mar Y sin pensarlo, hace bien más Cuando se encuentro en su perfume, me enviando Más de un piro, elegante para esa chica Que su mente sonrió Aprovechando la subertura de la sonrisa Que su reivindicación . 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Abandito! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!